Ya hemos recibido la carta de la doctora Rosa Gladys Sánchez Santisteban respecto a la nota periodística preparada el 28 de noviembre del 2019 denominada Balean sin piedad a niña y jueza los deja libres, en la cual dimos cuenta de un asalto perpetrado en Chincha por tres sujetos y que tuvo como víctima a una menor que lamentablemente resultó con una herida de bala. Dando cuenta de la carta cumplimos con complementar la nota en los siguientes aspectos. La jueza Rosa Gladys Sánchez Santisteban dictó prisión preventiva contra dos de los tres sujetos implicados en el asalto y solo contra uno dictó comparecencia con restricciones. De modo que no es verdad que la jueza haya dejado libres a los tres implicados en este asalto. La jueza dispuso la libertad de uno de los implicados en razón de que la Fiscalía nunca señaló que haya sido autor del asalto, se señaló que era un cómplice primario y que no colaboró en la ejecución del hecho. También las declaraciones de la autoridad policial que aparece en la nota periodística no fueron expuestas en la audiencia de prisión preventiva, por lo que no se habló de banda organizada. Lo que es más importante de resaltar es que el fiscal no apeló la medida de comparecencia. Finalmente, el motivo de la presentación de la noticia fue de interés colectivo en favor de la seguridad ciudadana y los términos vertidos por el reportero corresponden a su opinión personal. Así, damos cuenta de la carta reiterando que Panamericana Televisión busca presentar noticias de interés colectivo en favor de la seguridad ciudadana, no teniendo nunca direccionalidad alguna en contra de las autoridades judiciales.